Usted debe conocer al señor Milano, un ilustre venezolano. He oído hablar un poco de él. Milano es un militar venezolano, ilustre, que ha participado en guerras por todo el mundo. ¿No ha oído hablar de él, señor Bolívar? Oye, me decirle que debería conocerlo. Eres el verdadero hombre del mundo. Coyado por los más poderosos de Europa, respetado por cada vena. De miedo por cada emperador y de una clase y un montón de gentes incomparables. Ahora mismo está buscando apoyo en Inglaterra y Estados Unidos para invadir, libertad y unir a toda América en un solo país llamado Colombia. Yo pensé que usted creía que no hayan libros ni separados. Eso creía yo, pero el señor Milano se ha ganado toda mi admiración. No hay gente que no habla bien de él. Y con su empeño encontrará acá en Europa lo que necesita para hacer cosas grandes. Charisma no le debe faltar. Por supuesto que no. Yo lo conozco, es un hombre increíble, todo un seductor, con un porto, una elegancia, alto, anjoyable. Eso debe ser cierto, porque dicen que conoce muy de cerca las habitaciones de la emperatriz Catalina. Bueno, a ver, dejando un poco aparte las sabanas del señor Miranda, nosotros digo si creo que podría llegar a ser algo interesante en Venezuela. Hasta donde yo sé, en Haití participó en la revolución de los esclavos y creo que los vanceses tuvieron que salir corriendo. No sé si usted nos puede contar algo de eso. Es completamente cierto. Todo se perdió en Haití. Nunca creímos que iba a haber una rebelión de esclavos. Fue una absoluta falta de calculo. Porque se veía venir a devuelta. En cambio yo pienso al contrario. Yo creo que el señor Miranda no recibiría el apoyo del pueblo. Y mucho menos creo que sería conveniente para nosotros tampoco. Está hablando usted con el deseo, la torpeza de la corona española y se maneja una América muy reconocida. Los abusos de los franceses en Haití también son muy reconocidos, novios. Incluso el abandono de general Napoleón en sus tierras en América ha provocado que su pueblo esté desesperado totalmente. Ya que usted habla y habla, ¿por qué no nos cuenta cuáles son sus méritos? Aparte de beber y derrochar con una vulgaridad incomparable. Muchos méritos que tengo, ¿sabes? Acabamos su libro, s'il vous plaît. Monsieur Barnier es el príncipe de Francia. Por favor, comportese a la aventura. No se preocupe que yo soy tranquilo. Lo que pasa es que esta fiesta está un poco aburrida. Músicos, por favor, toquen esa música más alta. Sí, que aquí no se habla de política. Aquí se vienes a bailar. Mucho baile, por favor. Digit, dame la mano. Se puso a Bolívar justo cuando usted pone evidencia que es por el tiempo. Un soldado sin guiar. Un estadista a su cargo. ¿Usted qué le gusta hablar de los demás? ¿Qué ha hecho por su país? ¿Conquistar mujeres? ¿De luchar? ¿Hablar de lo que no sabe? Yo no seré muy conocido todavía, pero eso no quiere decir que no vaya a ser. Algún día vas a escuchar hablar de mí. Y no va a ser por ser el hijo de la mujer de alguien. ¿No? No, señor. Será por ser Simón Bolívar. Y por la lucha que voy a dar en mi país. Por los derechos de todos. Va a ser una lucha verdadera y justa. Para que nunca más un parásito o un músculo, gente de la corona, venga a nuestra tierra a decirnos que tenemos que hacer. ¡Suscríbete a todos los días para dejar de París vivo! ¡Suscríbete a todos los días!